Por supuesto que mucha información se ha venido dando a conocer en los últimos minutos, pero para detallar más vamos a enlazarnos precisamente hasta Londres con Marcela Gutiérrez Bobadilla, ella es corresponsal de la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex. Muchísimas gracias por estar con nosotros, lamentablemente para hablar de un tema pues que otra vez preocupa muchísimo, un nuevo ataque terrorista ahora en la capital londinense. No es la primera vez que hay ataques terroristas en Londres, pero bueno, pues ante esta inquietud pues preocupa, por supuesto. Acaba de hablar Teresa May, no sé si siga hablando. ¿Qué es lo que pronunció Teresa May hace unos minutos? Marcela, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo al auditorio ahí en México. Estamos justamente escuchando a Teresa May que en estos momentos está en las afueras del número 10 de Downing Street, la residencia oficial, a unos pasos justamente de donde sucedió hoy el ataque terrorista. está diciendo y agradeciendo los servicios de seguridad, en particular a la policía y a esa persona que lamentablemente perdió la vida de este uniformado que fue atacado por el atacante, por el, perdón, por este sujeto que hasta ahora se sabe actuó en solitario. También está agradeciendo los servicios de emergencia. Y también anunció que la alerta terrorista se mantiene en severa, lo que significa que un ataque es altamente probable, como tú bien lo decías, la primera ministra de Gran Bretaña condenó el ataque y lo calificó de enfermo y depravado. Sigue hablando la primera ministra, vamos a estar pendientes de lo que dice, pero respecto a lo que sucedió el día de hoy, se vivieron momentos de pánico, caos y construcción esta tarde en la céntrica zona de Westminster, que es la sede, como bien lo saben, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, también es una zona muy turística, porque el Parlamento alberga este famoso Big Bend, que es el sitio más fotografiado del Reino Unido y probablemente uno de los más fotografiados del mundo. La policía metropolitana confirmó que cuatro personas murieron, 20 más resultaron heridas durante este ataque en el puente de Westminster y también adentro del Parlamento. Scotland Yard, una breve declaración para confirmar que entre los muertos, los fallecidos, se encuentra el atacante, cuya identidad aún está por identificarse y también, lamentablemente, un policía que resguardaba el recinto legislativo. La policía confirmó que es solamente un atacante hasta ahora. Al principio se hablaba de dos atacantes y dos incidentes separados. Los helicópteros están todavía sobrevolando la zona y los uniformados están inspeccionando esta zona en busca de otras posibles amenazas. Continúa una fuerte presencia policíaca en Westminster, que, como te decía, es la sede del gobierno central. La turística zona también en estos momentos, algunas estaciones del metro aledañas están cerradas y prácticamente es imposible entrar o salir. Los parlamentarios esta tarde realizaban una sesión, la sesión de los miércoles a la que asiste la primera ministra Theresa May, y se han quedado en el recinto durante varias horas en espera de poder salir de manera segura. El individuo estrelló su vehículo cuatro por cuatro, esta camioneta, contra un grupo de personas en el concurrido puente. Después quedó incrustado contra las rieles de metal, sucesivamente corrió a la puerta principal y dio a un policía, fue perseguido unos metros y abatido a tiros por los uniformados. La policía informó que la presencia policíaca se incrementará en los próximos días con elementos vestidos de civil uniformados y también ha hecho un llamado a la población para que se mantenga vigilante, alerta y sobre todo que denuncie cualquier acto o incidente sospechoso que pueda ser potencialmente peligroso, que pueda poner en peligro la vida de las personas, sobre todo en los lugares públicos como es el metro, calles concurridas, estaciones de autobuses. Esta es la información que tenemos hasta ahora. Marcela, te saludo con mucho gusto, Ana Cristina Olvera. Se habla de que el alcalde de Londres, Adícan, anunció ya, como mencionabas, el despliegue de policías armados en las calles de la ciudad tras este atentado. Y de los heridos, tenemos alguna información, se hablaba de algunos ciudadanos franceses, no sé si se tenga alguna otra nacionalidad confirmada. Así es, Ana Cristina, se ha confirmado que había un grupo de niños provenientes de una escuela de Francia, el gobierno francés ha confirmado este hecho, que algunos de sus con nacionales niños de primaria lamentablemente son parte de las víctimas, son parte de los heridos. Además de eso, no se conoce en este momento el nombre o la identidad de las demás personas, que se sabe que otra mujer murió en el puente de Westminster, también se sabe del policía y del propio atacante. Esas son las tres personas confirmadas. Y de un par de niños, hasta ahora confirmados por el gobierno francés. ¿Cómo se encuentra en estos momentos la actividad, la rutina diaria ante este atentado? Hablabas de dos estaciones de metro que creo que están cerradas, si mal no entendí, pero las demás calles, ¿cómo está la seguridad en este momento conteniendo la actividad? Pues, si está concurriendo de manera normal. Completamente acordonada esta zona, como les decía, no se puede entrar y salir. A unos pasos del parlamento también se encuentra el Palacio de Buckingham, que es una de las residencias de la Reina Isabel II. También esa parte está coordenada como medida de seguridad. Y yo me imagino que conforme transcurran las horas, la actividad volverá a su normalidad. Es de noche ya. Ya acabaron las actividades en las oficinas, son las nueve de la noche. Ya acabaron las actividades en las oficinas. Y obviamente la gente no puede entrar dentro de la zona acordonada. También podemos ver ambulancias adentro y algunas patrullas de la policía. Y hasta hace poco estaban sobrevolando la zona del helicóptero. Pues, muchísimas gracias, Marcela Gutiérrez, corresponsal de Notimex allá en Londres. Gracias por darnos esta última información de lo que está llevando a cabo. Estaremos al pendiente, por supuesto, de entrada, pues, para saber la nacionalidad, los datos, la identidad de la persona que atentó. Y, por supuesto, lamentable noticia esta que nos estás comentando de los niños que estuvieron también, los niños franceses que estuvieron en esta zona del atentado. Muy lamentable. Primero París y ahora, después Mija y ahora Londres. Así es. Muchísimas gracias. Seguimos. Gracias a ti.